Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Rolls Royce Specter nuevamente porque como dice que el título llega el primer Rolls eléctrico, bueno como sabemos el primer modelo 100% eléctrico de la marca domiciliada en Goodwood ya es una realidad que adentra a la marca automotriz británica en el mundo de la movilidad eléctrica manteniendo todo el lujo y elegancia de esta firma automotriz y bueno, el primer paso hacia la meta de convertir a la marca Rolls Royce en una marca totalmente eléctrica de cara al año 2030 y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno antes incluso de la fundación de esta compañía automotriz británica en 1900 Charles Rolls, cofundador de Rolls Royce se quedó enamorado de un coche totalmente eléctrico llamado Columbia que le fascinó por su funcionamiento limpio y silencioso y bueno, sin embargo, el mismo consciente de los problemas y limitaciones que por aquel entonces tenía este tipo de coches y que según él evitaba que fueran competitivos al menos durante muchos años y bueno, tuvieron que pasar 123 años para que esta empresa automotriz se fundó, que fundó, haga realidad ese sueño de Rolls y es que por fin Rolls Royce está lista para ofrecer su primer coche totalmente eléctrico producción y bueno, el nombre de este modelo es Spectre y luego de un largo proceso de desarrollo ya es una realidad que se puede ver completamente escubierta en forma de un automóvil que se sigue mostrando genuinamente como un Rolls Royce con toda la seña de identidad a nivel de diseño intacta pero ahora escondiendo una mecánica totalmente eléctrica debajo de su elegante traje Coupé por supuesto heredada toda la tecnología de la Bávara BMW y su línea BMW y de coche con cero emisiones y bueno, cabe destacar ese término de primer modelo totalmente eléctrico de producción en la historia de la marca porque Rolls Royce ya sorprendió hace algunos años en 2016 con el ultra futurista Rolls Royce 103 EX y bueno, este nuevo coche sin embargo apuesta por modernizar toda la seña de identidad de los actuales modelos Rolls Royce con su generosa parrilla cromada con rejillas verticales y marco grueso aquí acompañada con una ligera iluminación que refuerza aquella imagen tecnológica su iluminación en formato de doble faro con la zona superior reservada para las luces diurnas les un capó de color oscuro que le da a este coche un formato bicolor y una silueta que de hecho recuerda bastante a la de un Rolls Royce aunque en versión modernizada y bueno, con una atractiva línea fastback y lo mismo ocurre con su saca con una caída de formas suaves y elegantes y unos pilotos verticales y bueno de hecho Rolls Royce dejó claro que este es un modelo totalmente nuevo nacido desde cero como un modelo totalmente eléctrico y bueno así este nuevo diseño que va a buscar evolucionaron un poco aquellas líneas maestras de la marca automotriz británica luego de sus últimas propuestas como el Rolls Royce Gods y sobre todo el ultra exclusivo y ultra caro modelo Vostail esta ocasión con una mirada más tecnológica pero que siga siendo completamente un Rolls Royce con todo el pan instantáneo, silencio y cero emisiones propio de un vehículo totalmente eléctrico y bueno esta apuesta para combinar las líneas maestras del aspecto de todo modelo Rolls Royce con un punto más de modernidad y tecnología se aplica también a una sección interior en el que destaca un archiconocido techo Starlight que posee 4.796 estrellas también puertas de estilo suicida con panel disponible en madera, canadel, painel ink y un panel con el emblema de Spectre acompañada de 5.500 estrellas en la zona del copiloto del salpicadero y bueno, este nuevo modelo llamado Spectre nace a partir de la plataforma Architecture of Luxury creada ya en su momento para adaptarse a los requisitos de Rolls Royce de un Rolls Royce completamente eléctrico permitiendo así que los ingenieros, diseñadores y artesanos de la marca británica hayan podido dedicar más tiempo a mejorar la experiencia, calidad e innovación y un diseño auténtico propio de esta automotriz y bueno, el chasis de aluminio y la integración de la batería permitieron ganar un 30% de rigidez respecto a cualquier otro modelo Rolls Royce pero también la disposición de la batería y su cableado así como del resto de la electrónica permitieron dejar una posición de asiento baja y una excelente insonorización y bueno, la llamada Planar la llamada Planar su pensión también evolucionó y ahora mucho más inteligente respondiendo a cada una de las acciones del conductor y las condiciones de la ruta gracias a desarrollos recientes de software y hardware logrando así el famoso efecto de alfombra voladora de los modelos Rolls Royce pero hay que ir al verdadero reclamo de este nuevo Rolls Royce que no es otro que su nuevo tren motriz totalmente eléctrico un sistema que según explica la mismísima Rolls Royce todavía está refinando sus cifras finales que probablemente se confirmen durante su fase final de desarrollo antes de que termine el segundo trimestre del año siguiente o sea 2023 no obstante hasta el momento Rolls Royce ya se atreve a hablar de que tiene como potencia 430 kW lo que equivale a 584 cb como par tiene 900 nm y como autonomía tiene 520 km con todo ello se prevé que tenga como 0 a 100 km por hora 4,5 segundos y bueno en todo caso Rolls Royce avisa que estas cifras podrían estar sujetas a cambios antes de su lanzamiento en el cuarto trimestre del año siguiente o sea 2023 con un precio también que todavía está por revelar lo que significa que todavía se van a tomar un tiempo considerable para seguir afinando el que será uno de los coches más importantes en los 107 años de historia de esta marca automotriz británica sobre todo luego de que está de que esta haya anunciado su objetivo como el de otras tantas marcas automotrices europeas recientemente convertirse en una firma totalmente eléctrica de cara al año 2030 y bueno y con esto me despido adiós que a mi fuera chao